Vamos a hablar de Jesse James Pero claro, Jesse James En todas las películas siempre que Y acá además, yo hace 3 años O 5 años, o 10, que se yo Estoy amenazando a hablar de Jesse James Nunca se atrevió por temor a las represalias Por temor a las represalias porque además yo tampoco soy Ortega Pero bueno, hoy que ya hemos hecho una denuncia vamos a hacer otra Si, ahí está Pero este es a favor, porque estos tipos se jugaban algo cuando choreaban Hemos visto Muchas películas Yo he tenido la ocasión de leer A un autor de novelas policiales que fue también Guionista de Hollywood Se llamaba Frank Graber Y que Tenía algo así Como una obsesión sobre la historia de los hermanos James Jesse y Frank Parece que Jesse aprendió Estos métodos Del asalto Del manejo de armas Preparación de emboscadas, etcétera Durante la guerra civil norteamericana Era guerrillero Adolescente De William Contril Hay una película, hay varias películas también sobre Contril Que era una especie de Era un hombre del sur, trabajaba para la confederación Pero tenía un ejército, digamos, irregular ¿Qué quiere decir esto? Los soldados no figuraban en ninguna nómina Y entonces abastecían sus necesidades Mediante, por ejemplo, el asalto de bancos La extorsión, etcétera Si es una guerra, es una guerra en serio Por otra parte, ¿no? El norte no hacía otra cosa Exactamente Y allí Trabajaban en Missouri Y robaban Robaban en correos Atacaban los barcos Unos los trenes Y allí aprendió Este James Venga, aprendieron los dos Porque estaba allá Primero fue Frank El que se unió a Contril Y en 1864 Jesse De 17 años Siguió a su hermano Frank Y también a un primo Que se llamaba, creo que Cole Younger Se llamaba el tipo Un primo de ellos Que también estaba con Contril Y Lo designan Con un escuadrón Una pandilla de matones A cargo de un sargento Que se llamaba El sangriento Bill Anderson Y ahí lo ponen a Jesse James Y empieza a hacerse diestro En estas Estas tareas Así, por ejemplo Año 1964 Detienen 1800 64 Por cierto Detienen un tren Digo, para que vean La clase de 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 acciones Le afanan 3000 dólares Que era mucho En aquel tiempo Era mucho En aquel tiempo Y se cargan A 225 soldados De la Unión 225 No 3 Ni 4 225 soldados De la Unión Una pandillita De 15 20 tipos Y Ahí pues Se destacó mucho El amigo Jesse Que tenía la costumbre De disparar con la dos manos Al mismo tiempo Y de tomar las riendas Entre los dientes Una velocidad Impresionada Pero termina la guerra ¿Me permite? Esa empresa Me acuerdo brevemente Hubo un paisano Un criollo Aquí Que sabía hacerlo Y era de los pocos Que podían lograr eso Un tipo Que supo enfrentarse A partidas de 12 personas El solo Llamado Moreira Juan Que tiene mucho que ver Con los pagos de Navarro Muchísimo que ver Con estos tipos Muchísimo Termina la guerra Y estos muchachos de Contra Bueno No fueron amnistiados Creo que se les pidió Que se rindiesen Ante los jueces Que se atuvieran A los veredictos De cada juez Frank lo hizo Frank James Y lo largaron Con libertad condicional Que se yo Pero Jesse No se rindió Y así se enfrenta A una partida En Lexington Y herido Marcha a refugiarse O tal vez a morir A la granja de su madre Kirny Y Suri también Pero se recupera Y ahí cuando ya Este Jesse había sanado Sus heridas Frank estaba tranquilo Dice Bueno ¿Qué hacemos? Y arman una banda Arman una banda Con Frank Con Jesse Con el El primo Cole Younger Con otros dos hermanos Younger Y No más de dos o tres Y empieza Debut El 13 de febrero Del 66 Del 1866 En Libri Missouri Se afana 60 mil dólares Y un banco No está mal No está mal Y así Con gran maestría Laburan tres años Haciendo no demasiados robos Pero muy Muy este Muy aceitados Muy ajustados Claro Cometen algunos errores Por ejemplo En ese lapso Mataron un alcalde Varios cajeros Incluso muchos peatones Que tenían la mala suerte De pasar por ahí Justamente en el momento En que estos tipos Empezaban a los tiros Pero Tenían A su favor La simpatía local La gente de Missouri No trabajaban en ese estado Simpatizaban con ellos Y odiaba A las autoridades Gente pobre Había habido un cambio de dinero Además me necesito decirlo En que los billetes Ya no eran los mismos de antes No claro Dinero confederado Ya no sabía Y ya habían aliminado todos Exactamente Tenían buenas razones Para estar chivos con la yuta Sí Totalmente Bien Pero Allá por diciembre Del 1869 Parece que cambia la suerte De los James Asaltan un banco El banco de Galatin También en Missouri Y Jesse mata al cajero Normalmente era un tipo Muy tranquilo Jesse Pero no sé qué le pasa ese día Y le encaja un tiro al cajero Los disparos Atraen a la multitud Empiezan a tirarles balas De todas partes Los James tienen que huir Y en el momento de huir El caballo de Jesse Se asusta Lo arrastra Durante 10 metros Realmente le matan el caballo El caso es que Alguien captura La montura de los James Y es ahí donde Las autoridades Que apenas se tenían sospechas Los identifican Y saben que son ellos Como no eran giles Se mantuvieron dos años En calma Se guardaron Se guardaron Araca, sí Pero Vuelven Vamos a mandar unos cuantos Asaltos malos Y ya En el 71 Asaltan ahí En Corio, en Iowa Un banco También se les hace muy fácil Tan fácil que hasta Se florean Porque cuando se van De asaltar el banco Se meten a la iglesia Donde estaban todos los feligreses Y dice Muchacho Dice Vengo a avisarle Que recién asaltaron el banco Y se las tomó Será Jesse Young Empiezan 3 años más De actividad Delictiva Con un éxito tras otro Hasta llegan a ir A la feria de Kansas City Y delante de 5 mil personas Se afanan unos valores De una caja fuerte Y se van medio Como con pasos de murga Tirando tiros al aire Como si fuera Una celebración Y les da por los trenes Empiezan a saltar trenes El Expreso de Chicago Llevaba 100 mil dólares Esto en el 73 Lo descarrilaron Pero cuando llegan al balón Se dan cuenta Que los 100 mil dólares No estaban Sino que habían sido Mandados en un tren anterior Y solamente hay unos cuantos Miles de dólares En billetes El caso es que se hacen 150 lucas dólar En 4 asaltos de trenes ¿Qué pasa? Los banqueros Y los ferroviarios Pienzan a darse cuenta Que la policía local Por ineptitud O por simpatía No hace nada ¿Y a quién contratan? Contratan Ustedes habrán oído También este nombre A la agencia Pinkerton Una agencia de detectives Para que Investigue y capture A los James Pero Allen Pinkerton Había estado entreverado Con la gente De la Unión Y entonces Lo odiaban En el sur Lo odiaban Por lo menos En Missouri Y nadie colaboraba Con ellos Entonces estaban A favor de los James Y además No tenían fotos No tenían fotos Y los James Sí sabía Quiénes eran los Pinkerton Y además No tenían ningún empacho En tirar Y apretar el gatillo Ni bien aparecido Así que se cargan A tres agentes De Pinkerton En una semana No está mal Los de Pinkerton Que también eran unas bestias Traman un sutil plan Es poner una bomba En casa de la madre De los James De resulta De la cual Le vuelan un brazo A la pobre vieja Y le matan A un hermanito Un hermanastro Chiquitito Que tenían los James Esos eran los Pinkerton Con lo cual Ya Incrementan el odio Que la gente En el lugar Le tenía a la policía Y particularmente A los Pinkerton Y quedan ya los James Como verdaderos Mártires sociales Hasta que llega El 7 de septiembre De 76 Y ahí en Northfield Minnesota Hay un enfrentamiento Con Ayuta Y dos de la banda Caen Mueren Días después Los tres Younger Son heridos Y capturados Solo consiguen Inguir Frank James Y Jesse James Y ahí permanecen Tres años Escondidos Y Hubieran podido Seguir tranquilamente Con los nombres Tranquilos Y vivir Larguísimos años Pero no lo hicieron Sino que formaron Una nueva banda Pero también en Missouri Tiene un nuevo gobernador Gritenden Y ofrece 5 mil dólares De recompensa Pero claro En la nueva banda Ya no estaban Los fieles hermanos Younger Sino que Había algunos tipos nuevos Entre ellos Dos hermanitos Los hermanitos Ford Robert Y Charles Ford Eran dos sortivas Buchones Y ahora van a ver Hasta que punto No solo buchones Sino asesinos Verdaderamente Porque Parece que los 5 lucas Fueron demasiadas Y no se resistieron 5 lucas Vivos o muertos Por matar Los 5 lucas Y Sucedió que Jesse vivía con su familia Bajo un nombre Supuesto En St. Joseph Y ahí se los conocía Como los Howard Y Los hermanos Ford Se arreglan con el gobernador Fingen una visita social Los van a visitar A St. Joseph No a Frank Sino a Jesse James Jesse les invita A permanecer unos días En su casa Y ellos esperan Días y días ¿Saben por qué esperan? Esperan encontrar a Jesse Descuidado y desarmado Y no lo encuentran Se imagina usted Estar Días y días En la casa De un punto Y no encontrarlo Nunca desarmado Ni descuidado Ese es un hombre Ese es un tipo No lo podían Fueron a matarlo Y no lo podían liquidar Porque el tipo Estaba siempre preparado Hasta que un día ¿Sabe qué hace Jesse? Va a limpiar un cuadro Y se sube a una silla Y le da la espalda A Robert Y Robert lo mata Un valiente Sí, un valiente Lo mata Lo mata por la espalda Lo mata por la espalda Y seguramente Habrá ido a cobrar Los cinco lucros Cinco meses después Frank James Se entrega Y fue indultado Quizá Para amenguar La indignación popular Que había causado La muerte de James De Jesse Desde entonces Se los recuerda En los Estados Unidos Del mismo modo Del mismo modo reverencial Al caso injustamente reverencial Pero bueno Yo no creo eso Con que aquí se recuerda A los valientes Como Moreira También matado por la espalda ¿No? Claro También matado por la espalda Por Chirino Por Chirino Quiero decir Que también allá Hay criollos Y también allá El Existe el culto Al coraje O ha existido El culto Al coraje Y aún En una sociedad Calvinista Donde la prosperidad Y el bienestar Son una gracia divina Existe cierta admiración Aquellos que se han opuesto A la autoridad Y que acaso Sin quererlo Han sido Adalides de quienes Padecen injusticia ¿A quiénes Dedicar esto? Y bueno Empecemos por ellos Y tenemos Algunas otras personas En las que podemos pensar Sobre todo Pensando en una sociedad Que a partir de cierto momento Una sociedad que se planteó Como la esperanza posible De un nuevo continente Traicionó esos ideales Y se planteó justamente Como la resolución En términos de injusticia Primero internamente Y después hacia todo el mundo Hablo de lo que pasó Con los Estados Unidos De América Cuando surgieron como nación Y pienso también en Bonnie Parker y Clyde Barrow Pienso en Butch Cassidy Sondansky Pienso en Juan Moreira Pienso en Hormiga Negra Pienso en esa gente Que justamente Ante la conversión De una sociedad Eligieron el camino De la delincuencia Y lo que se reivindica No es justamente Ese camino Hay una forma de oposición Desde luego Desde luego Porque también No faltará confusión Están hablando bien De los chorros A nosotros los chorros No nos simpatizan Los tipos que se cargan Un cajero tampoco Por favor Este Pero está bien En ese sentido Y con todo el cuidado Del mundo Y aclarando que Digo por si hubiera necesidad De aclararlo Que no es un camino a seguir Y justamente No es un camino a seguir Y además yo creo Que esta gente Y pienso Pienso en Moreira Pero también pienso Si recurrimos a otras situaciones En la antigüedad clásica ¿No? En aquellas personas Este El amigo Sócrates Este El personaje de otro amigo nuestro Bebiendo su Taza de Sicusta También el amigo Céneca Por ahí Aquellas personas Y el amigo Alonso Quijano Cuando Que tomó todo el mundo En poco Fue el espantajo Y el coco Del mundo en tal coyuntura Que acreditó su aventura Morir cuerdo y vivir loco Así es Y que en aquel momento En que libera a los galeotes Dicen que Hace una Una larga penoración De postura Algo que los argentinos Hemos Yo creo Heredado de España Que es Cierto desprecio Por aquellos Que sin irles nada En ellos La van de buchones Justamente Frente a esas cosas Cuando Estas personas Seguramente se han mirado Al espejo Y han permitido Ser matados por la espalda Después Lo que están enfrentando No es el propio fantasma La propia derrota Sino un determinado ideal Que solo puede terminar así Y que mirando eso Uno puede decir cosas Como ya no cantás chingolo Porque esta cosa Esta patria También se convirtió En otra cosa Vamos a dedicar Este tanguito Criollo Tanguito del campo Tanguito para un Pájaro espantado También Aquellos pájaros espantados En los Estados Unidos Y en los campos De la Argentina Y en tantos otros lugares Seguramente Vamos